¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Salud! ¡Aplausos! ¡Dos minutos para lame. ¡Es terrible! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡El mentor! ¡Ah! ¡Mariño! 2 minutos, por favor, ayer, igual, el problema, igual, si, si, pero ayer 30 minutos, el público, 30 minutos, arriba, 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 arriba y más caballeros tengo un problema que a la tarde al doctor un doctor nada después nada acupuntur acupuntur dos horas un problema un picador aquí un picador aquí un picador aquí para mí inteligente it's me me mento por favor no 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 Paco radio que hacemos por favor por favor por favor por favor no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho gracias!